Música 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 Estamos listos Música Hace una limpieza por acá Y ya vamos a estar listos ¿Sabe una cosa? Si Yo no creo que Dios existe ¿Por qué dice eso mi amigo? Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta De que Dios no existe Y si no, dígame Si Dios existe ¿Por qué hay tantas personas Efermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No mi amigo Si Dios existiera No habría sufrimiento No habría tanto dolor Para la humanidad No puedo entender ¿Por qué si existe un Dios? Permite que puedan pasar todas estas cosas No puedo entender Bueno Hasta la próxima hija Hasta luego señor Luis Lo propio Música 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 ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre Los barberos sí existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a él Por eso mi amigo Hay tanta miseria y dolor en el mundo El plan de ser El plan de ser